En ambiente amistoso me gusta comer con mis amigos y los hijos para ver la juventud saboreando hamburguesas de vigos Por eso le llamo tu mejor amigo con queso, papa, tu bebida favorita Todos los mucachos comen con sus chicas la delicia que alimenta 100% vigos la hamburguesa Y yo sigo comiendo